Del 1 de enero a la fecha se han atendido 49 incendios, de los cuales 10 fueron dentro de áreas silvestres protegidas, sumando un total de 794 hectáreas, informó el coordinador del Programa Nacional de Manejo del Juego del Sistema Nacional de Aéreas de Conservación, Luis Diego Román. En el caso de la zona sur del país, no se reportan afectaciones en ninguna de las áreas silvestres protegidas. Eso sí, se contabiliza la atención de incendios forestales, por ejemplo, el Área de Conservación La Amistad Pacífico suma la atención de seis incendios, el Área de Conservación Osa solo uno. El Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación admitieron que a raíz de los efectos del cambio climático se espera que cada año se tenga que atender temporadas críticas de quemas. Román precisó que como es conocido, la experiencia les indica que semana a semana se tendrá un escenario más crítico, máxime que se encuentra en este momento en los meses más críticos, es decir, más de abril, donde se tiene el mayor número de incendios por atender y área afectada. La temporada no ha finalizado, el año pasado, si bien es cierto, teníamos un menor número de hectáreas, finalizamos con 1.371 dentro de las áreas protegidas. Las brigadas de bomberos forestales a nivel de funcionarios, brigadas de refuerzo voluntarios, continúan en las acciones de prevención y extinción de incendios forestales. Si bien es cierto, ha caído lluvia en una gran parte del país, en otra no. Y pues continuamos con las acciones, esperando finalizar la temporada quizás a mitad de junio, en las últimas zonas donde se requiere de mayor precipitación. Hacemos un vehemente llamado a la población para que se evite realizar quemas o provocar incendios forestales por parte del programa de manejo del fuego del SINAC-MINA. Las autoridades hacen un llamado vehemente a la población para ejecutar las medidas necesarias para evitar esos incidentes, reportando incendios lo antes posible, ya que esto hace posible una tensión temprana y una menor afectación de hectáreas. Luis Diego Román recordó que ante el cambio climático es posible que cada año se deba enfrentar a temporadas más críticas debido a cambios en la estructura y condiciones de desecación de la vegetación que facilita que ardan con más facilidad.